Es hora de regresar, regresar a mis raíces Lo único que me importa es comunicar sentimientos, pasión Y hoy, hoy mi evento Este es el proyecto en el cual he estado más nerviosa Si me tocas el corazón, si sientes punto El cuerpo no miente Me causó Muchos nervios, escalofríos Yo estuve en algunos momentos, me dieron como que ganas de llorar, pero me aguanté